Otra vez la frustración, la decepción, la desilusión, todas estas cosas locas de nadie me va a querer. No, pues si tú no te quieres lo suficiente para sanar tus heridas, pues no. O sea, tengo que cambiar la forma en que estoy viendo las cosas. Obvio, tenemos que cambiar de anteojos. Si yo voy a poner unos anteojos y veo mal, me los vuelvo a poner y veo peor. Y va pasando el tiempo que a veces menos, 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 menos. Bueno, quiere decir que los anteojos funcionan mal. Le digo que sí en la segunda o quinta o veinteava vez, porque si él me lastimó, entonces se me va a sanar. Sí, son fantasías. Es que no hay que olvidarlo. ¿No hay que olvidarlo? No. ¿Pero cómo no? No, el amor no se hace humo. El amor se transforma en otra clase de relaciones. Si ya le rezaste a todos los santos, pusiste listones, veladoras, San Antonio está de cabeza y tu ex no ha regresado, quizá la solución sería soltarlo, dejarlo ir, olvidarlo. Pero qué fácil es decirlo y qué difícil es lograrlo. ¿Hay alguna fórmula secreta? ¿Es verdad que un clavo saca otro clavo? Pues si hay una persona que puede solucionar este problema es Santa Nilda Charaviglio, que regresa hoy al podcast para decirnos cómo olvidar a ese o a esa que fue tu gran amor. Desde el Hotel Fiesta Americana, Aeropuerto, Viaducto, Ciudad de México, estamos aquí con nuestro público en vivo. Bienvenidos y bienvenidas, estudiantes de nuestros cursos en línea. Este es el episodio 286. ¡Estamos listos! ¡Comenzamos! El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Nilda Charaviglio ha dedicado años de estudios gracias a los cuales ha ayudado a miles y miles de personas a encontrar el camino correcto en sus relaciones. Psicoterapeuta con maestría en sexología, maestría en terapia familiar, máster en programación neurolingüística. Nilda escribe, da conferencias y además es creadora del diplomado El Placer de Amar. La doctora Nilda Charaviglio está en el podcast. Es ella, es ella, es ella, es Biblia Charaviglio. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Santa Milda Charaviglio. La Santa Milagrosa del Corazón. ¿A quién no le gustó? Eso de Santa. No, no te gusta. Tengo muy poco. Nilda, queremos un milagro, Nilda. ¿Por qué hay millones de personas que sufren o hemos sufrido para olvidar al ex o a la ex? Es que no se puede. No, no, no me digas eso. ¿Para qué sufres? No se puede. Es un sufrimiento horrible cuando tuenas con alguien y no duermes, hasta el agua te cuesta tomártela. Oyes las canciones y lloras con las canciones. ¿Y qué estará haciendo? Se echan un tequila y le andan llamando a las cinco de la mañana al ex. Ay, Nilda, es un sufrimiento muy fuerte. Sí, muy inútil. Pero, a ver, ¿por qué es tan difícil olvidar al ex o a la ex? Es que no hay que olvidarlo. ¿No hay que olvidarlo? No. ¿Pero cómo no? No, el amor no se hace humo. El amor se transforma en otra clase de relaciones. A ver, el cerebro carece de la función del olvido. Cuanto más luchas para que no suceda algo, más sucede porque estás grabando en el cerebro tu atención en eso. Entonces, no se puede, ni se debe querer olvidar. El dolor no es para olvidarlo, ni para patearlo, ni para desconocerlo, ni para todas esas cosas horribles que se hacen. El dolor es para amarlo porque si te duele, te duele aquí, no te duele allá. ¿Sí? No es que se fue y entonces el otro duele. ¿Cómo te va a doler el otro? No, no, aquí. Pues es que duele acá adentro. Mucho. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Es una herida, ¿no? Sí. Bueno, ok, entonces, la herida, las heridas que tenemos, hay que hacer trabajo para sanarlas. No ponerle curitas o, qué sé yo, taparla de alguna manera. No, 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 es así. Los dolores, bueno, cualquier emoción, cualquiera, hasta la más horrible, se ama, se abraza. ¿Por? ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que tenemos aquí adentro. La cabecita. El otro no me hirió, ¿sí? El otro, probablemente, metió el dedo en alguna llaga que yo tenía, pero la llaga lo precede. O sea, había una herida antes. Antes. De haber vivido. Y si me vinculé con esa cosa. Con el ex. No. Ah, estamos enojados con el ex. Sí. Estamos diciendo cosas. Es porque yo necesitaba hacerme consciente de mi herida. Y gracias a él que a mí me duele. ¿Por qué? Porque entonces la amígdala bota la información que yo necesito para sanar mis heridas. ¿Sí? O sea, que despertar esa herida es un favor que me está haciendo la vida a través de esta cosa. Sí, exacto. Con el objetivo de que yo sane la herida. Claro. Que me entere que la tengo, porque a veces no estamos enterados. Claro. Entonces, si alguien nos mete el dedo en la llaga, digo, ¡ay, me dolió! Ajá. ¿Pero qué me dolió? ¿Su mano o mi herida? O sea, no es culpa del dedo, sino de la herida que yo tengo ya ahí. Claro, si no, si no, me hubiese hecho así con el dedo y no me hubiese dolido. Yo no tengo nada. No. Pero si tengo una herida y me meten el dedo en la herida, ¡oye! No me lastimes. No, pues a lo mejor ni el otro sabía que estaba lastimando. Y me quedo con la misma herida y voy con otra cosa que también va a poner el dedo en la misma herida. Exacto. La misma llaga. Exacto. ¿Hasta que qué? Hasta que nos caiga el 20. Es mi herida. Nadie me la hace. Se hizo. Está aquí adentro. Es un recuerdo. Vamos a imaginar que la cosa esta, el bicharraco, regresa, ¿no? Regresa, sí, sí. Y me dice, ahí damos otra oportunidad. Claro, el recalentado es muy común y sabe, así de entrada sabe sabroso el recalentado. Ajá. ¿Y qué sigue? Pues el reenfriado. Ajá, 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 ajá. Porque pasa lo mismo. Pasa lo mismo. El primer día te acuerdas por qué andabas con esa persona y ya pasan más días y te acuerdas por qué terminaste con esa persona. O sea, se recicla la misma... Pero además duele más. Es cierto. Además duele más. Sí, sí. ¿No? Porque otra vez la frustración, la decepción, la desilusión, todas estas cosas locas de nadie me va a querer. No, pues si tú no te quieres lo suficiente para sanar tus heridas, pues no, pues nadie te va a querer. Mira, vuelve, ¿no? Sí. Y dice, no, porque yo te adoro y no sé qué y no sé cuánto. ¿Tú crees que la cosa esa se puede meter adentro de tu cerebro para sanar tu herida? La cosa esa. No, no, no. La sanación no va a venir de ahí. No. Puede ser como un Tylenol ahí que me quite el dolor temporalmente. Exacto. Sí, pero un ratito. Sí, un ratito. Pero después duele más. Sí. ¿Por qué? Porque no, yo pensé que me iba a sentir bien y me siento peor. Sí. ¿No? Y entonces empiezo, no, es que es culpa de mi mamá, de mi papá, de mi maestro de danza, del primer novio que tuve. Mira, imaginemos, ¿no? Solo imaginamos. Hacemos un teatro. Ponemos mi mamá, mi papá, mis cuidadores, mis hermanos, todos los abusadores y todos los exas y todos los ponemos todos así. Todos tienen ganas de que yo deje de sufrir. Todos quieren ayudarme. ¿Qué crees? ¿Va a pasar? ¿Alguno de esos se va a poder meter dentro de tu cabeza a arreglar lo que ya se grabó? No. Pues no, pues no se puede. ¿Y quién se puede? Pues yo. Pues yo. Pero hay que, eso es, o sea, tengo que cambiar la forma en que estoy viendo las cosas. Obvio. Tenemos que cambiar de anteojos. Sí. ¿No? Si yo voy a poner unos anteojos y veo mal, me los vuelvo a poner y veo peor. Y va pasando el tiempo que a veces menos, menos, menos. Bueno, quiere decir que los anteojos funcionan mal. Sí. ¿No? Yo tengo que poner un montón de rato. Pero la vocecita en la mente, el ego, el mitote, como le queramos llamar, se aferra, ¿no? Se apega, dice yo. El ex tiene que regresar. ¿A qué? Y mira que esto es muy inteligente. ¿A qué nos apegamos? A que hay un alien, ¿sí? Que nos va a sanar. ¿Por? Si ya a través de la vida vimos n veces. Que no sucede que en esa edad, ¿no? De decir, no, bueno, pero el que sigue, sí. Ese sí me va a sanar. Es una necedad, no me digas. Sí, sí es una necedad. Pero entonces, la dificultad. Bueno, ok. No, vamos a cambiar de anteojos. Entonces, la clave no es olvidar a un ex. No. O sea, no enfocar. Es difícil olvidarlo. Exacto. Pero el tema no es cómo lo hago, cómo le hago para que sea fácil olvidarlo, ¿no? No. La clave es cambiar de anteojos y decir, no, mi objetivo no es olvidar a mi ex. Exacto. Mi objetivo es. Sino saber que me duele. Ajá. Entonces, quitar la atención de esa persona. Ajá. Y ir hacia adentro. Y ponerla en mí. En mí. En mí. ¿Sí? ¿Por qué me está doliendo esto? Es que el cerebro es una maravilla. Si tú estás así, ¿sí? Y esta es una posición muy fácil para el celular. Claro. ¿No? Si tú estás así, acá detrás de las orejas tenemos una zona del cerebro que se llama insula. Ínsula. Ínsula, que es una especie de aeropuerto donde llegan todos los mensajes eléctricos que tiene el cuerpo. ¿Sí? Ok. Si tú estás así, la insula va a estar recibiendo todos estos beeps eléctricos de todo tu sistema muscular, nervioso, todo. ¿Y qué va a interpretar el cerebro? Estamos mal. Sí. Para los que están escuchando y no viendo el podcast, Neil está haciendo como una posición como fetal. Como mirando el celular. Encorvado, mirando el celular. Sí. Como el pecho hundido, ¿no? Ok. Bueno. Ok. ¿Qué dice el cerebro? ¿Cómo lo interpreta esta posición? Estamos mal. Estamos mal. Estamos deprimidos. Entonces, ¿qué va a llegar a la concesa prefrontal? Me duele. Estoy triste. O sea, van a llegar aquellas conductas asociadas a estamos mal. Claro. Por la posición del cuerpo. Por la posición del cuerpo. En cambio, si tú estiras la columna. Claro. Sacas el pecho. Y sonríes. Pero de verdad, con patitas de gallo. Sonríes de verdad. Ajá. Esa es toda esa información corporal. Le llega a la insula. Y el cerebro, ¿qué va a interpretar? Estamos bien. O sea, que más allá de la situación que estemos viviendo, la posición del cuerpo puede estarnos hundiendo o levantando. Exacto. Literalmente. Literalmente. Así de importante es la postura corporal. A ver. Prueben. No crucen las manos. No crucen las piernas. Y prueben. Enderezar la columna. Estirarla. Ampliar el pecho. Y sonreír. Sonreír con patas de gallo. No así. No. Así. ¿Y qué? Venga. ¿Cómo se siente? Se siente más. Pues así deberíamos andar todo el día. Y si miramos el celular, lo tenemos que poner acá. Arriba. Claro. ¿Sí? Para que no nos encorvemos. Acá. Claro. ¿No? Claro. Entonces se van juntando las cosas. Me encorvo. Meto los hombros. O sea, el pecho lo meto. Me pongo así como en posición de depresión. Y luego veo el celular y veo que la ex o el ex, pues ya anda de fiesta en un festival bailando ahí en la playa. Imagina. Y luego sacan así una foto con la copita de vino y la playa y empieza la mente. Uy, ya se lo está cuchiplanchando a alguien más. Este cuerpo era mío. Ya me lo quitaron. ¿Con quién estará? ¿Por qué? Dios mío. ¿Por qué? Y ahí viene lo peor, ¿no? Nadie me quiere. Nunca más me va a querer nadie como me quería él. ¿Qué tiene ella o él que yo no tenga? Venga, no soy suficiente. Exacto. Por eso mi madre quería más a mi hermano. Exacto. Exacto. Todo eso viene. ¿De dónde viene? ¿De dónde? Pues de la cabezota, de la vocecita. De todo lo que se grabó en tu amígdala. Amígdala, sí. Sí. De ahí viene. Porque está acá adentro. Ajá. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Nos vamos a quitar la amígdala? No, no se puede, ¿verdad? O sea, y te está señalando aquí la parte de la cien. ¿Ahí está la amígdala? No, en realidad está en el centro del cerebro. El centro. ¿Tiene algo que ver? Está el hipocampo. Ajá. Sí, está el hipocampo, el tálamo, el hipotálamo, la amígdala. La amígdala es una especie de almendrita chiquitita que está pegada al hipocampo. ¿Y el cerebro reptiliano anda por ahí? No. No. Un poco más abajo. Un poco. Pero entonces la amígdala y el cerebro reptiliano son cosas distintas. Sí, son cosas distintas. Digo, están unidos, pero son cosas distintas. A ver, voy a explicar, voy a tratar de hacer lo más. Sí, sí. Sí, la razón por la que te pregunto es porque acá hablamos mucho del subconsciente, el cerebro reptiliano, el piloto automático, el instinto de supervivencia. Entonces, para ampliar nuestro conocimiento, estaría lindo entender bien eso de la amígdala. Entonces, eso que pasa ahí, la cosa que se fue, ¿sí? La cosa que se fue. ¿Dónde entra? Entra a un pedacito del cerebro que se llama tálamo y se convierte todo lo que a través de los cinco sentidos podemos percibir de lo que está afuera, se convierte en bits eléctricos, ¿ok? El tálamo lo convierte y lo transforma en electricidad. No me gusta decir energía porque entonces, ay no, la energía femenina, la masculina. Sí, 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 se presta para ir a otro rumbo. Sí, para otro lado. No, esto es ciencia dura, pura. Es electricidad. Electricidad. Impulsos eléctricos. Sí, sí. Ok. Se van al hipocampo, que es otro pedacito que están todos juntitos. O sea, la memoria, lo que guardamos como memoria son impulsos eléctricos. Sí. Ok. Va al hipocampo. El hipocampo es frío. El hipocampo no le pone crema a los tacos. ¿No? Sí. El hipocampo dice, ¿esto tiene un significado para mí o no? Si no tiene ninguna memoria, el hipocampo es el centro de la memoria. Ok. Ok. Entonces, si no tiene ninguna memoria registrada, dice, no, esto no tiene significado. ¿Sí? Y lo puede anestesiar. ¿Sí? Pero, simultáneamente, la amígdala está grabando las emociones que tienes cuando el hipocampo está haciendo esto. ¿Sí? Son dos funciones paralelas. El hipocampo le da significado y la amígdala graba la emoción. Ah. Entonces, tú puedes tener anestesiado el recuerdo, pero la emoción está grabada. O sea, se separan. Se separan. O sea, el hipocampo es el como más analítico. ¿Me sirve o no me sirve? Pero la emoción se graba en la amígdala. Sí. No es me sirve. Si tiene significado o no. Ah. Ok. Ahorita vamos a ir a me sirve. Pero en la amígdala están ahí. Por ejemplo, los traumas. ¿Qué es un trauma? Esto es un trauma. Exactamente esto. Vamos a suponer un abuso sexual infantil. No. Bueno. Sucede cuando el cerebro todavía no está maduro. Sí. Tiene una, dos, tres ondas cerebrales, pero no llega a mente analítica. ¿Sí? Entonces, el cerebro no puede registrar eso. No sabe cómo. ¿Sí? No está en la capacidad de registrarlo. Llega al hipocampo y el hipocampo dice, esto no tiene significado. Y produce una anestesia. Y a veces total, a veces parcial. ¿Sí? Sí. Pero en la amígdala sí se grabó. Ok. Ok. Entonces, aunque yo no recuerde por qué, hay una emoción ahí grabada. Exacto. ¿Sí? Entonces, esta anestesia puede durar un año, dos, cincuenta. ¿Sí? O sea, depende de lo que vivamos en presente. ¿No? Bueno, si tenemos después otro abuso, entonces el hipocampo ya tiene un significado. ¿Sí? Acá hay un abuso y esto se parece mucho. ¿Sí? Sí. La anestesia va disminuyendo. ¿Ok? Si esto ya lo tienes cuando existe ya la onda beta, ¿verdad? O sea, ya puedes. A esos de los 12 años donde entran las hormonas sexuales, aparece esta otra onda cerebral que nos lleva a poder tener mente analítica. Ok. Que es alrededor de los 12 años. Antes de los 12 años no hay mente analítica. ¿Sí? Sí. Ok. Si suceden otros abusos, entonces el hipocampo ya tiene registro. Ya le da significado. Ah, esto es otra vez más de lo mismo. ¿Sí? Ya. No dice si es bueno, si es malo. El hipocampo no le importa. ¿Sí? Simplemente va registrando que esto sí ya se vivió antes y conecta con la amígdala y empieza a ir al consciente. ¿Cómo es esto? Uy, estoy tratando de no ser muy pragmática. Ya. Pero vamos bien, ¿verdad? Sí. Vamos bien. Y nos sirve entender esto desde el punto de vista científico para ver qué está pasando. Cada vez que hay un abuso, la amígdala sí saca la emoción que estuvo antes. Todavía no conecta con el evento. ¿Sí? La gente que sufre abuso sexual infantil tiene… A ver. ¿Qué quiere decir que la amígdala sí tiene esa emoción y por lo tanto condiciona nuestra conducta? ¿Sí? Que vamos a tratar desde la sabiduría crística o como le quieran llamar, la sabiduría del ser humano propia. La amígdala va a tratar de enviar aquellas emociones al presente. Entonces, la persona que sufre un abuso sexual, ¿cuál es el comportamiento? Tener conducta de altos riesgos. ¿Sí? Conducta de alto riesgo. Bueno, sí, muchas. ¿Sí? Se van metiendo en situaciones difíciles. ¿Sí? No saben por qué. Porque estoy así, porque no sé qué, porque me gusta, porque… ¿No? No entienden por qué. Porque está cancelada, está anestesiada el origen. Ok. Pero la emoción no. Entonces, ¿cuál es la intención positiva de una persona que ya tuvo un abuso de meterse en situaciones de alto riesgo donde puede sufrir muchos tipos de abuso? ¿Cuál es la intención positiva? ¿Cuál es la intención positiva? Cuando era chiquitita, no pude. Pero ahora que soy grande, sí puedo. ¡Guau! O sea, que literalmente la amígdala te está llevando que repitas, a que recrees la situación para poder superarla. Para poder superarla. Ah, entonces por eso brincamos de una otra relación. O sea, diferente, mismo infierno, diferente diablo. Sí, sí. Recaemos y recaemos, porque la amígdala está tratando de llevarnos a la misma situación para poder superarla. Exacto. Pero no sabemos, no es consciente. No es consciente, porque todavía el hipocampo no soltó la memoria del evento. Ok. Sí. Esto, como terapeuta clínico, cuando pasan, y sí pasan, cuando pasan estas cosas, te aseguro que entra una otra onda cerebral, pero que entra de a rato, no más que llama gamma, que va de 32 hertz para adelante. O sea, ¿viste cuando te cae el 20? Ajá. Cuando el eureka. Entiendes algo, el aha moment. Ah, ya entendí. Ya entendí. Bueno, esa es una onda superior a la beta. Ok. Ok. O sea, todo es eléctrico. Todo es eléctrico. Todo es eléctrico. Antes de continuar con el podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el secreto de la gente feliz que manifiesta abundancia en todos los aspectos de su vida? Bueno, la clave está en nuestro diálogo interno. Me refiero a esas conversaciones que tenemos con la vocecita que está en tu mente, que a veces no son buenas y pueden estarte desempoderando y de hecho alejándote del éxito y la felicidad que te mereces. Yo pasé exactamente por lo mismo y cuando tomé conciencia, es decir, cuando me di cuenta y aprendí a reprogramar mi mente, todo empezó a cambiar. Y por eso he creado una masterclass gratuita en la cual quiero compartirte los secretos que he aprendido para que tú hagas lo mismo y desates tu potencial. La clase se llama ¿Tu mente es tu amiga o es tu enemiga? ¿Qué historia te estás contando? La clase es completamente gratis y puedes registrarte haciendo clic en la liga que está aquí abajo o visitando marcoantoniorregil.com diagonalmente. Repito, marcoantoniorregil.com diagonalmente. Así que nos vemos en la clase y ahora regresamos al podcast. Pero bueno, a mí como terapeuta, cada vez que le pasa esto a mis pacientes, yo aplaudo hasta con las orejas. Sí, claro. Porque me da una satisfacción tan grande, ¿no? ¿Puedo contar un caso? Sí, claro, lo que quieras. Bueno, estaba trabajando con una terapeuta de Costa Rica. Muy buena terapeuta, excelente, muy exitosa. Pero trabajaba conmigo en la parte emocional profunda. O sea, ella era tu paciente. Sí. Ok, entonces, un día, hace dos semanas, me acuerdo bien, me dice, Nilda, te tengo un garbanzo de alibra. Venga, venga, ¿no? Yo ya me esperaba, ¿no? Me dice, estaba sentada al lado de mi madre. La madre era una persona muy sexual, que cuando ella era chiquita, entraban muchos hombres a la casa, ¿no? Y ella era la preferida del papá, ¿no? Pero el papá no tenía injerencia sobre la conducta de la señora. ¿Ok? Sí. Bueno, el evento físico de hace dos semanas, ella está sentada al lado de la madre y el galán que la cortejaba estaba aquí. ¿El galán que cortejaba a...? A la chica. A la chica, a la terapeuta. A la terapeuta, ¿no? Ajá. Ok. Y ella se paralizó y se metió como detrás de la madre. Ajá. ¿Sí? Me dice, Nilda, viví lo que fue toda mi infancia en ese segundo. ¿Sí? Yo quería que mi mamá me quiera. Mi mamá no me pelaba porque estaba con sus hombres. Ajá. Y mi papá estaba mirándome, pero no hacía nada. Ok. Sí. Y vio como en presente todo lo que ella había sentido en la niñez, donde su papá era la preferida, pero no hacía nada. No la protegía. No la protegía. ¿Sí? O sea, está, pero me quiere, pero no está. Pero no está, ¿sí? De hecho, hay otra anécdota por allá que el papá se muere y antes de morirse le dijo, alejadete de tu madre, ¿no? Ok. Simbólico también. Claro. ¿No? Nunca te pude proteger, pero no puedes estar cerca de ella porque no es nutritiva, pues. ¿Sí? Bueno. Sí. En ese momento, ¿qué hace el hipocampo? Junta la memoria del evento con las memorias emocionales de las amígdalas. Ya. Se juntan y ¡buam! Y es el ¡ah! Ya entendí. Ya entendí. Es el ¡ah! Momente cayó el 20. Exacto. Ya conecto. Ya. Y eso es lo que sucede en terapia. Ese es el objetivo de la terapia. Bueno, muchos objetivos, pero uno de ellos, ¿no? Que se conecte. Sí, pero no necesita terapia. Suele suceder. A mucha gente le sucede. Sucede, naturalmente. Sí. Cuando duele lo suficiente, es probable que este suceso maravilloso suceda. Ajá. Cuando uno comprende lo que necesitaba esa niña, y está acá adentro, ¿verdad? La cabeza. Sí. Pero ahora eres un adulto. Sí. Y ese adulto, esa niña no tenía los recursos para tomar decisiones. Era imposible. Claro. Pero la adulta sí tiene recursos, habilidades, herramientas para tomar decisiones. ¿De qué? De darle a esa niña que está acá adentro todo lo que esa niña necesitó. Necesitó la protección del padre. Se puede dar la protección. Sí. Porque es adulta y tiene de eso. Necesitó abrazos. Se puede abrazar. Puede cuidar a esa niña. Le puede decir simbólicamente a esa niña, hay un adulto a cargo. ¿Ok? Es el famoso niño o niña interior que sigue vivo dentro de ti. En la amígdala. En la amígdala y al cual yo, tú, todos podemos cuidar y decirle tranquila, tranquilo. Hay un adulto a cargo. No hiciste nada mal, hiciste lo mejor que podías con lo que sabías, yo estoy aquí para cuidarte y darle amor. Pero ahí está la sanación. Hay un adulto a cargo. No es la cosa. No. Es mi adulto que puede sanar esa herida. Claro. Y ese dolor que se presentó con la cosa, con el ex, es simplemente una oportunidad de sanar lo que está dentro de nosotros. Exacto. Entonces hay que darle gracias a la cosa. Claro. Oye, ex, muchas gracias. Exacto. Este dolor que me estás dando es una herramienta para hacer esta conexión. Exacto. Pero no sabes la cantidad de veces que a mí me toca ver eso. Es una maravilla. Que eso que más te dolió, después terminas agradeciéndolo. Cuando sanas, terminas agradeciendo que te pasó aquella pulquería. Y cuando esa conexión se establece, entonces se quitan las ganas de regresar con el ex. Claro. O sea, porque no era el ex. Claro. Inclusive te queda cierto agradecimiento, cierta, mira, tuve esto y mira qué lindo. Cuando sucede el evento que se va, hay que hacer dos cosas. Este es un tip de cuando se nos quema el rancho. Ajá. Sí. El extintor. Sí. El extinguidor o extintor. Extintor, sí. Hay que hacer dos listas. Hacer dos listas. Dos listas. Una lista con todo lo que me gustó vivir con esa cosa. ¿Sí? Con la cosa. Todo lo que me gustó del ex o de la ex. Eso. Ajá. Y otra lista con todo lo que me duele. Ajá. Sí. Me dolió, me enojó, me dio miedo, etcétera. Ajá. Dos listas. Dos listas. Sí. Todo lo que me gustó va a conformar, porque se fue al efecto recompensa del cerebro, va a conformar lo que es mi calidad de vida. ¿Sí? Yo ya sé lo que me gusta vivir. Ajá. ¿Ok? Y como es mío, porque lo viví yo, la experiencia es mía. Sí. ¿No? Entonces lo puedo vivir con quien quiero, donde quiero, porque quiero, donde quiero. Pero ahí también está cambiarse los lentes. Porque eso que viví no viene de él o la ex. Vamos a suponer que él, no sé, me enseñó a patinar. Y me encantó patinar. Y ese fue, pero yo ya sé patinar. Claro. Y ya sé que me gustó. Pero él o ella, ah, es que me llevaba a patinar, es que él patinaba o ella patinaba conmigo. Ok. Entonces me voy a una cancha de patín y veo quién me gusta para patinar y le digo, oye, vamos a patinar juntos. ¿No? Sí. Porque yo ya sé, eso lo viví yo. Y no tiene que ser necesariamente otra pareja. No. O patinar con quien yo quiera. Sí, alguien que patine bonito. Sí, hay como mucha gente que son parejas de baile y no son parejas románticas. Simplemente comparten el amor por bailar. Claro. O por el ajedrez. Claro. O por patinar. Sí. ¿No? Entonces, todo eso que a mí me gustó no se lo lleva a nadie. Ajá. Inclusive, mira, esto sirve hasta para cuando alguien se nos muere. Alguien muy querido se nos muere. Ok. ¿Sí? O hasta una mascota se nos puede morir. Sí. ¿Sí? Entonces, hago mi lista de todo lo que me encantaba. Sí. Vivir con esa persona. ¿Sí? Y eso está aquí adentro. Es mío. Sí. No se lo llevó nadie. ¿Sí? Entonces, eso va conformando mi calidad de vida. Y es muy útil para cualquier relación que siga. Pues digo, esta es mi calidad de vida. Para acá abajo, nada. ¿Sí? Solo para acá arriba. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque es mío. Yo ya sé que así me gusta vivir. ¿Por qué tendría que vivir peor de lo que me gusta? No tiene sentido. ¿No? Lógica pura. Sí. Ok. Bueno. Después agarramos toda la lista de lo que me duele. Me duele, me enoja, me dio miedo, me incomodó. Lo que sea. ¿No? Cada una de esas sé que está en mi responsabilidad transformarlo en sabiduría. Son heridas que tengo la oportunidad de sanar para que se transformen en sabiduría. Sí, señor. Muy bien. ¿A poco no está precioso? Está precioso. Requiere de abandonar por completo la mentalidad de víctima. Sí. E ir hacia adentro. Sí. A sanar y descubrir. A una exploración hacia adentro. Lo importante vive en mí. Lo importante está adentro. Y dejar de culpar. Pero, claro, a la mente, sobre todo si tienes un alto nivel de inconsciencia, le encanta estar culpando y hablando de lo mal que me trató tal persona. Y me junto con alguien más que me valide eso. Sí, 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 Marquito. Qué mal, qué mala mujer. Qué mal. Ay, sí, es que, ay, no, es que no sabes, es que tú te mereces algo mejor. No, y déjate cuento qué más me hizo. Ay, no, ay, no puedes. Ay, cómo crees. Ay. Entonces, ese no es el camino. No. Ahí no se sana. No, ahí no se sana. Ahí no se sana. Sí, es lindo que te apapachen, que te contengan, que te cobijen. Sí, es lindo, ¿no? Sí, eso es lindo. Pero, pero no hay que creérselo. No hay que creérselo. Es un ratito. Ahora, estaba leyendo aquí estadísticas y, pero quiero verificarlas contigo. Dicen que las mujeres tienen mejores probabilidades de darle la vuelta a la página con el ex que los hombres, porque las mujeres piden ayuda, lo hablan, buscan, exploran, lo dicen. Y los hombres, estamos educados a, a mí no me van a ver débil, luego entonces me lo trago, hago como que no pasa nada y, de hecho, voy y busco la vieja fórmula de un clavo, saca otro clavo, para rápidamente avanzar. Entonces, que los hombres vamos guardando más y más estas heridas no resueltas y las mujeres tienen mejores posibilidades de realmente sanar. Esto. Yo creo que sí, que son estadísticas generales y un poco viejas. Los hombres cada vez más, bueno, se extreman, ¿no? Hay algunos que, no, yo soy así. El macho tradicional, yo soy fuerte, me lo trago, a nadie, a mí no me importa. Aunque por dentro esté sufriendo, yo pongo cara de que no y mejor me busco otra. Venga. Y no, inclusive siguen generando anestesias, anestesias, anestesias de los eventos, sí, pero cada, en la amígdala cada vez duele más, duele más, duele más, duele más, duele más. Sí. Generalmente terminan cayendo a terapia. Claro. Los que bien les va, porque hay unos que nunca van igual. Bueno, sí. Cuando eligen, cuando la gente elige el modelo de amor romántico, y que siempre, siempre el amor romántico siempre termina como debe de terminar, ¿verdad? De nabo. Bueno, entonces, resulta que hicieron todo lo que la cultura dice, ¿no? Estudiaron, fueron a la universidad, se metieron a trabajar, hicieron una carrera profesional muy linda, buscaron a la chica más linda del ejido, ¿no? A la flor más linda del ejido. Del ejido. O al príncipe, al príncipe azul. Sí. Se casaron, tuvieron su casa, su camioneta, su gato, su perro, sus hijitos, sus vacaciones, su cuenta bancaria, sus ahorros, ya. Tuvieron todo. Porque le decían que cuando tuviese todo iba a ser feliz. Claro. Y llegan a terapia para decir, vení, mi vida es un desastre. Hice todo lo que me dijeron. Hice todo lo que me dijeron y me fue del nabo. ¿Sí? Y tengo todo para ser feliz, pero no soy feliz. Pues sí, así es. Pues ese modelo funciona mal. El modelo del amor romántico. Claro. Así termina. Del nabo. Es normal. Es normal. Así es. ¿Y qué le dices a esa gente? Que los aplaudo, que qué bueno. ¿No? Que ya, esa etapa ya terminó y ahora por eso otro etapa. O sea, no hay solución a eso. No, eso no. O sea, hay que cambiarse los lentes. Claro. Hay que retomar las cosas. Claro. Mira, me gusta ponerlo así. Venga. Vamos a suponer que esta es una moneda y tiene una cara y otra cara. No, esta es una moneda, ¿no? Entonces, acá está el drama, ¿no? El dolor, la pérdida, ¿no? Ajá. Y de este otro lado está la oportunidad de una nueva etapa de vida. Sí. Entonces, cada vez que te caes aquí, lo miras, no lo rechazas. Lo miras, lo amas, ¿sí? Tratas de ser empático con eso que estás sintiendo y luego, ah, esta es la etapa que sigue de mi vida. Volteas la moneda. Exacto. Pero hay que voltearla. Y sí. Y si no sigues sufriendo, tu vida finalmente hace lo que se te dé tu gana. Claro. No, no, no. Y cómo... Yo sé que esto es muy personal y es de terapia y es caso por caso, pero así para un podcast. Estamos en un podcast. Generalmente hablando, esta tendencia del amor romántico, esta programación mental, este piloto automático, estos lentes, como le queramos llamar, que traemos, donde la mente se dispara con estas historias que no nos ayudan y empiezan a salir lo que tú decías al principio. Nunca voy a encontrar a alguien que me ame igual. Nunca voy a volver a encontrar otra relación. Incluso hay gente que dice, ay, el primer amor, nada como el primer amor. Ese fue, ese fue el mejor y nunca más. O sea, ¿qué hacer cuando la mente está tan metida, tan metida en esta historia romántica y te empieza a decir todos estos pensamientos limitantes que aumentan el sufrimiento? Y hay una parte de nuestra mente que está tóxica, por decirlo de alguna forma, que le gusta estar sufriendo. ¿Verdad? Porque el ego, lo que le llamamos la vocecita en la mente, le gusta el drama, le gusta el sufrimiento y le gusta contar y le gusta llorar. Y bueno, acá culturas como la mexicana que ponemos a Juan Gabriel y a Vicente Fernández y a José José. Y hay como un deleite en el sufrimiento. ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco no? Ahí está. Desde las películas de la época de oro. Sí, me dejó salud. Quiero que brindemos por ellas y no sé qué. Y tú y nunca te voy a olvidar y a dónde vas. Y hay como un regocijo en el drama. Sí. Y desde ahí pues no salgo. Claro. Pero hay una parte de mí que le gusta, que está adicta a eso. Claro, claro. ¿Qué se hace? Y porque así te conviertes en el rey de la cultura. ¿El rey de qué? De la cultura. De la cultura. Sí, de toda la gente, pues. Claro, claro. Y todo el mundo te entiende y te aplaude. Claro. Y recibes amor, claro, pobrecito, chiquito, hermoso, vente. ¿Quiénes son los reyes de la cultura? Las víctimas. Las víctimas, sí. Un amigo mío un día me llama y le digo, ¿cómo estás? Y me dice, mal. Digo, ¿por qué? ¿Qué te pasó? No, por nada. Pero si digo bien, nadie me pela. Sí, sí, sí. ¿A poco no pasa eso? Sí. No es así en todo el mundo, pero nuestra cultura latinoamericana, unos países más que otros, es verdad. Nos conectamos en el drama. Nos conectamos en la pérdida. Nos conectamos en la historia de Ultratumba. Sí. No todos son así. No. Los anglosajones no son así. No. Canadá, Estados Unidos, Suiza, no. No, no. Tienen otros lentes. Tienen otros. Y por un lado es bonito que seamos empáticos, que seamos con cultura mueganito. Oye, Nilda, te amo, somos amigos, yo estoy contigo. Es bonito. Esa empatía y ese amor, ese cariño, es bonito. Pero del otro lado, hay también su lado oscuro. No sé si es oscuro. O bueno. No. Porque lo oscuro, oscuro, es precisamente lo que nos permite evolucionar. Tú no le puedes prender la luz a la luz, ¿verdad? No. Si hay luz, pues ya hay luz. ¿Qué le vas a prender a otra luz? No. No hay luz. No. ¿Ok? Entonces hay que celebrar eso. Digo, eso lo celebra, es sensacional, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos permite evolucionar? Pues el dolor, o sea, cuando ya no soportamos algo. Esto que dices, la sombra, ¿no? La sombra, mi lado oscuro. Las dudas, las complejidades, los dolores, las contradicciones, todas estas cosas que nos resultan incómodas, es precisamente lo que nos permite llevar la sombra a más luz. Y entonces se expande la conciencia. Claro, cuando ya traes los lentes de la expansión de la conciencia, del dolor, el sufrimiento. Mira, mira, mira. A ver. No la vamos a hacer tan difícil, porque tampoco es cierto. Hay dos maneras del ser humano de evolucionar. Dos. Dos. Bueno, hay una tercera. Te enfermas, te mueres o te matas. Ok. Ok. Ya está. Pero para adelante hay dos. Dos. Bueno, o haces lo que todos estamos haciendo aquí, ¿sí? Reflexionamos y transformamos. O te va a doler tanto que vas a cambiar. Que ya no lo vas a poder soportar. Exacto. Eso de tocar fondo, todo eso. Es bueno tocar fondo. Claro. Porque ahí es, bueno, cambio. O sea, o me duele hasta que ya no lo soporto y tengo que buscar la salida, o no tengo que llegar ahí. O no tengo que llegar ahí. A veces elegimos una, a veces la otra, a veces un poquito de cada una. ¿No? ¿Sí? Antes de continuar con el podcast, quiero compartirles sobre el lugar donde estamos grabando hoy. Es el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto. Está a solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una distancia perfecta para quienes tenemos que salir de viaje. Además, cada hora el hotel ofrece transporte gratuito a las terminales 1 y 2 para la comunidad de quienes nos hospedamos aquí. El hotel cuenta con todas las amenidades necesarias para cualquier viajero, como gimnasio, salas de trabajo y restaurantes. Además, tiene un gran extra porque para quienes nos gusta viajar con nuestros perritos, el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto es dog-friendly. Es decir, puedes traer a tu perrito. Cuando viajes a la Ciudad de México, visite el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto y síguenos en Instagram en arroba FA Viaducto o en Facebook igual FA Viaducto. Y ahora, continuamos con el podcast. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos tan aferrados? Parece, ¿no es cierto? Parece que estamos tan aferrados a echar la culpa, a que si el otro me hirió, entonces me tiene que resolver mi herida. ¿No? O sea, le digo que sí en la segunda o quinta o veinteava vez, porque si él me lastimó, entonces él me va a sanar. ¿Sí? Son fantasías. Ok, ¿por? ¿Por? Porque cuando tú eras chiquito, cuando tú naciste, acá se grabó un camino neuronal, que después se hizo una autopista neuronal, ¿verdad? Que decía, necesito, lloro, me dan. Necesito, lloro, me dan. Pues sí. ¿No? Entonces, cada vez que te dueles por algo, a ver, bueno, por paso, cuando nacemos somos muy vulnerables, ¿no? Acá. Sí. Nacemos, nos cuidamos o nos morimos. Claro. Vulnerabilidad 100%. 100%. Ok. Aprendemos a caminar, a comer, a ir a escuela, a trabajar, a tener dinero. En la medida que somos autosuficientes, la vulnerabilidad baja. Va bajando, sí. Sí. Pero se va la cosa y... ¿Sí? Se va la cosa. Sí. El exil, el novio, el novio, sí, se va. Este, la vulnerabilidad sube. Sube. ¿Qué hace el cerebro? ¿Qué tenía registrado? Llorar. Este nivel de vulnerabilidad. Llorar. Esto, ¿verdad? Ajá. Y esto fue perfecto, porque gracias a esto sobreviviste. Ajá. ¿Sí? Entonces, no es que es algo raro. Así funcionamos todos. Nuestro cerebro así funciona. ¿Sí? Estoy vulnerable. Me infantilizo. Me hago niño o niña otra vez. Me hago niño o niña adolescente, ¿no? Otra vez. Y lloro. Y me porto como si estuviera indefenso o indefenso. Entonces, ¿cuál es la salida? Tungo, 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 tungo. Y volver a ser totalmente autónomo. Recordar. En ese momento en que te caíste y te infantilizaste y estás llorando y en la víctima y todo, ¿cuál es la herramienta para recordar o para dar la vuelta? Sí, le das la vuelta. ¿Por qué? Porque acá también está grabado la manera que sobreviviste. Y esos son todos tus logros, son tus talentos. Entonces, recordar conscientemente. Es decir, en este momento me estoy sintiendo vulnerable y mi mente está usando el recurso que tiene grabado, que es llorar, victimizarse, pedir ayuda, pensar que la solución viene de mi ex y hacerlo consciente. Es decir, está en mí darle la vuelta. Es conciencia, es tomar conciencia de las cosas. Claro, pero ¿por qué aparece esa parte infantil? Porque fue lo que viviste, también está en la anígdala. Claro, es un mecanismo de emergencia, de protección. Claro, necesito, lloro, me dan. Bueno, lloro, igual y me dan. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está acá adentro. Claro, sí. No, después resulta que no te dan, entonces dices, ups, ese no funciona. Entonces, el cerebro empieza a buscar otra solución. Ups, ese no funciona. No. Es que lo pones de una forma tan sencilla, la verdad. Sí. Es como que uno hace todo el drama y toda la historia, pero cuando empiezas a entender y a verlo así tal, como lo explicas, pues suena mucho más sencillo de lo que parece. Sí. Porque no nos estamos perdiendo las historias, eso es como un análisis muy científico, muy claro de cómo funciona la mente versus clavar. Donde se complica la cosa es en el clavarte en los detalles de la historia. Es que yo le dije y él me dijo o ella me dijo, pero entonces, porque acá, porque le dio celos y entonces bla, bla, bla. Y entonces, mientras más se meten en esa historia, se hace una madeja horrible, donde ahí se ve complicadísimo. Sí, pero te lo voy a hacer más sencillo todavía. ¿Más sencillo? Más sencillo. Venga. No es que tú te metes porque eres tonto. Sí. No, no seas tonto. Ni porque eres víctima, no. No. Tampoco. No seas tonto, pero cuando uno anda así, bueno, yo, hablo por mí. Porque no se me ofenda nadie. Cuando uno anda en el dolor y en el abandono y en los celos, ay, ay, sí, me he comportado como tonto, claro que sí. Sí, temporalmente, pero sí me atonto. Bueno, parece. 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 Pero no soy, nada más es temporal. Sí. Ok. Sí. Es como funciona tu cerebro. Cuando uno reemplaza la ignorancia por lo que ya conocemos, por la ciencia. Sí, el conocimiento, la conciencia. El conocimiento, la conciencia. Todo es mucho más fácil. La ignorancia duele. Sí. 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 Y cuesta. Cuesta, sí. Además, después te enfermas. Exacto. Y los médicos, las farmacias, es muy caro. Sí. No, caro en todo sentido. No, y si te quedas ahí, la gente sana se aleja de ti. Además. Porque una cosa es que te quedes con un dolor de unos días, de unas semanas, pero si sigue ciclado y hablando y repitiendo la misma historia, la gente sana, la gente sana, que no le gusta estar intoxicada con lo mismo y lo mismo y lo mismo, pues poquito a poco te va soltando. Sí. Gravitan hacia otro lugar. Pues sí. Pues cuesta. Pues sí, cuesta. Cuesta en todo sentido, cuesta. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo? El cerebro tiene, bueno, lo voy a poner en simple, ¿no? Bueno, o pones atención a algo, ¿sí? O te enfocas y atiendes algo, o el cerebro va a entrar en una zona que se llama ruido neuronal por defecto. ¿Ruido? Neuronal por defecto. Así se llama. Perfecto. ¿Pero qué es? Es una especie de ruido, ¿sí? Que el cerebro se va para todos lados y hace cantidad de cosas y, ¿sí? Un bodrio, ¿sí? Lo conozco, lo conozco íntimamente. Muy bien. Sabemos de qué está hablando, Nilda. Ok. Pero esa es una función del cerebro, ¿sí? Porque está reeditando historias, porque está limpiando la parte que se ensucia del cerebro. Eso, o sea, es una función sana del cerebro. O sea, ese caos se necesita para ir a un orden. Sí, sí, ¿ok? Pero en cuanto tú le pones atención, voy a tomar agua, todo ese ruido se acaba. ¿Sí? O sea, ¿cómo paras el ruido poniéndole atención a algo? ¿Qué es lo que más cerca tenemos siempre de poner la atención? La respiración, por ejemplo. La respiración, el cuerpo. El cuerpo. ¿Qué le estará pasando al dedo gordo de mi pie? Sí. Venir a lo que estoy sintiendo. Al cuerpo. Ajá. O sea, ¿cómo se siente estar sentado? ¿Cómo se siente estar parado? ¿Cómo se siente estar así? ¿Cómo se siente estar así? Sí. O sea, en cuanto tú le pones atención a algo, el ruido para. Cesa, sí. Sí. Todos ellos están aquí prestando atención. Aparentemente. No, no. Y de a ratitos. Y de a ratitos, sí. Pero en cuanto, sí. Porque en cuanto dejan de prestar atención, empieza. Claro. El ruido cerebral. Sí. O sea, lo natural es el ruido. Sí. ¿Ok? ¿Cómo paramos el ruido prestando atención? Atención. La atención plena. Enfoque. Ese es el mindfulness. Ese. Sí, sí, sí. Y a veces ese ruido empieza porque, vamos a suponer, está hablando Nilda y estamos poniendo atención, pero de repente Nilda dice una palabra y esa palabra me dispara al ruido. Sí. Y me conecto con el ruido porque me recordó algo y cuando menos me di cuenta ya me fui. Sí. Cinco minutos después regreso. Sí. ¿En dónde estábamos? Sí. ¿Qué dijo Nilda? Voy a tener que ver el podcast grabado de nuevo porque perdí cinco minutos. Sí. Y nos pasa, puedes estar leyendo. Sí. Y sigues leyendo y te fuiste. Y te fuiste, sí. Y entonces ese es el tema de entrenar a la mente a venir al presente, a la que ahora. Más cuando estás hablando con el galán, ¿no? La galana. Uy, sí. ¿No? Que el otro se empieza ya el choro y tú te pones a pensar en que no pagaste la cuenta del teléfono. Sí. ¿No? Sí. O te adelantas porque si te gusta mucho. Sí. Estás pensando en, ay, pues ¿cómo la haré para que me dé el segundo date, el tercer date? Me quiero casar con ella o con él. Y empiezas a adelantarte y ya te fuiste al presente. Sí, sí. Ya no escuchaste que el tipo es casado y con cinco hijos, ¿no? Ay, qué bien. ¿Cuándo nos vemos de nuevo? Ah, sí. Te perdiste un pedazo, pero no importa. Sí. No, sí. De ahí viene entonces el practicar, venir al presente. Exacto. Poner la atención. Exacto. Porque mientras más entrenas a la mente a sentir, respirar, entonces se hace también como una costumbre estar más tiempo aquí y ahora. Sí, sí. Se hicieron experimentos en escáneres, digo, en aparatos del cerebro. Se escaneó a grandes meditadores budistas, etcétera, que son los que más entrenados tiene la mente, ¿no? Y lo que descubrieron es que, bueno, en este circuito que yo estaba haciendo, hipocampo, amígdala, eso va al hipotálamo. El hipotálamo le dice al cuerpo qué se interpretó y genera los neurotransmisores, las hormonas. Si genera serotonina, me siento contenta. Si genera, no sé, adrenalina, me pongo nervioso, ¿no? O sea, las emociones son neurotransmisores en el torrente sanguíneo, que dependen de la interpretación de estos dos. Ok. Entonces, hace el circuito y se va a otro pedacito del cerebro que se llama corteza cingulada. Y la corteza cingulada es la que dice, ¿esto es relevante o esto no es relevante? ¿Te acuerdas que te dije? A eso vamos después. Sí. ¿Sí? ¿Esto es relevante o no es relevante? Si es relevante, lo pasa a la conciencia. Recién ahí tú eres consciente de lo que estás viendo. ¿Sí? O sea, Ramón y Cajal dice, un neurocientífico, el primero, o por allá, dice, la mente no sabe lo que el cuerpo ya se enteró. La mente no sabe lo que el cuerpo ya se enteró. O sea, entra lo que pasa afuera, hace todo este circuito y después llega a la conciencia, a las cortezas prefrontales que es tu conciencia. Hay todo un circuito antes que aquí. Son 400 milisegundos. Pero cuando tú, bueno, hay otra cosita. Cuando tú te concentras, cuando tú pones atención, lo grabas aquí, lo desarrollas aquí. La atención, el enfoque en el presente continuo, hace que la corteza cingulada y la corteza prefrontal aumenten de tamaño. Y el tamaño de la amígdala, que muchas veces está hiperaumentada, hiperactivada, disminuye. Físicamente disminuye. Físicamente, como un músculo. Sí. Y la capacidad, eso no lo sabía, eso es poderosísimo saberlo. Es hermoso. Es hermoso. Entonces, literalmente, cuando dejas, ya no tienes, cuando tienes menos tendencia al drama y más tendencia a estar en el presente y estar consciente, hay un cambio físico. Físico. ¡Wow! Físico, una maravilla. Comprobado, con ya evidencia científica. Sí, sí, sí. O sea, lo que los budistas empezaron a hacer miles de años atrás. Lo pusieron en escáner, bueno, una cosa hermosa. O sea, que practicar mindfulness, la conciencia plena, la atención plena, es ir al gimnasio de lo que ocurre físicamente en mi cerebro. Ahora, no es necesario ponerte a meditar como el budista. Puedes estar lavando los platos y estar hiperconcentrada en lavar los platos. Claro. Puedes estar haciéndote las pestañas y estar hiperconcentrada en hacerte las pestañas. Claro. Puedes estar leyendo o escribiendo o haciendo. Y si la atención es plena, esto sucede igual. Sí, o sea, no tienes que detenerte a no hacer nada. No. Es estar donde estás. Sí, estar donde estás haciendo lo que estés haciendo. Sí. Cuanto más nos entrenamos a estar en presente, o sea, a ponerle atención, enfoque a lo que estamos haciendo, la corteza cingulada y la corteza prefrontal, que es la conciencia, se expanden metafóricamente, pero también físicamente. Literalmente. Literalmente. Estás haciendo el amor, haz el amor. Exacto. Estás dando un beso presente con el beso. Exacto. Con la caricia, con la respiración. Y no, como hacen algunos hombres, ¿lo estaría haciendo bien o lo estaría haciendo mal? ¿Le estaría gustando o no le estaría gustando? ¿Seré el mejor amante que tuvo o no seré el amante? Y si soy el segundo, no, no quiero ser el segundo. A ver qué otra cosa le hago para... ¿No? Y si hace algo nuevo, ¿dónde aprendiste eso? ¿Por qué haces eso? Sí, Nora. Qué drama, qué drama. Ni en la cama... Ni en la cama estamos presentes. Ni en la cama estamos presentes. No, y hay gente que para alcanzar un orgasmo se empieza a imaginar a alguien más porque no tiene esa conexión o no ha creado, no ha trabajado en crear esa conexión. Entonces, va ahí, se imagina algo... Que lo erotice. Ajá. Que donde está grabado, en la miga. ¿Sí? Y se siente una desconexión terrible. Terrible, porque estás ahí físicamente, pero... Pero no estás. Andas en tu película. Exacto. Por otro lado. Oye, regresando al tema del ex, está súper interesante. Vamos muy bien, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, yo me la estoy pasando... No sé usted, yo me la estoy pasando todo. No, estamos todos bien. No, volteé a ver sus caritas para ver si estamos bien. Oye, regresando al tema del ex. Bueno, sabiendo todo esto, ¿cuál es el pedo con el ex? Sí, porque realmente no nos fuimos. Lo que pasa es que estamos poniéndonos otros lentes. Ya no estamos pensando en cómo soluciona el problema con el ex, sino nos fuimos hacia adentro. Claro. A tomar responsabilidad. Claro. ¿Cuál es el problema con el ex? Pues así, viéndolo de esta manera, pues ninguna. Ninguna. Hay que soltar. Ninguna. Pregunta. ¿Es sano? ¿Es recomendable? ¿Se podría ser amigo o amiga del ex o de la ex? Claro. Si hubo una buena relación... Hubo reacciones aquí. Hubo reacciones eléctricas de... Mira, si fue una relación que tu lista de dolores la pudiste transformar en sabiduría, sientes cierto afecto, cierto agradecimiento por el ex. Ajá. Sí, yo siempre lo digo metafóricamente, el amor no se hace humo, se transforma en otra clase de vínculo. De otra clase. O sea, se puede transformar. Puedes llegar genuinamente a ser amigo o amiga de tu ex. Claro. Y se acabó ya la conexión. Claro. Claro. Entonces, pongámoslo de otro punto de vista. Digamos que yo soy la persona nueva con otra persona y veo que tiene una amistad con su ex. Ajá. ¿Qué? ¿Qué? Como diría Lucerito, ¡y! ¿Y? ¿Te molesta? No, a mí ya no. Bueno. Vamos a suponer que sí. Porque no ando con nadie. Pero, no, pero... Pero bueno, supongamos que le molesta, ¿no? Sí. Al nuevo. Le molesta, claro. Le molesta. ¿De quién es el problema? De la persona que le está molestando. Obvio. Bueno, ¿cómo verificamos que realmente esa amistad sea eso? ¿Cómo se puede distinguir? No, no, no. Porque tampoco hay que ser sonso, ¿no? O sea, hay que darse... No, no, es que no lo vas a verificar. No se verifica. Observa. Observa. ¿Te molesta o no te molesta? Te molesta, resuélvelo. No te molesta, disfrútalo. Ah, ok. Sí, esa parte me queda claro. Pero hay que verificar. ¿No hay que verificar? Observa. Porque qué tal, qué tal si ahí es donde entra la vocecita y dice, mmm, y qué tal si allí nada más, qué tal si, ok, qué tal si yo soy el clavo que esta persona está tratando de sacar el otro clavo, qué tal si yo no quiero ser el clavo que saca otro clavo. Pues pregunta. Le pregunto así tal cual. Obvio. Si son amigos, no se te afloja el cuerpecito cuando, ¿no? O sea, preguntamos así. Pues sí, ¿para qué inventas? Lo sano es preguntar directo. Pues sí, si inventas, sabes, el porcentaje de error que tienes cada vez que inventas lo que siente el otro. Altísimo. El 90% ¿te gusta? Así. Pero, a ver, tú haciéndole al abogado del diablo, ¿no? Tú dices de cuenta, yo estoy saliendo contigo y tú tienes un ex con el que te llevas muy bien. Ajá. Y yo te pregunto, pero vamos a suponer que tú tienes la esperanza todavía. No me vas a decir la verdad. ¿Por? Bueno, tú sí, ni la charaviglo. Ok, entonces ni la no. Vamos a suponer a alguien que no es honesta, que no está resuelta, que no ha trabajado en sí misma tanto, que no está tan consciente. Entonces, obviamente, digamos que ella todavía ahí pues trae esperanza con el ex y pues quiere mantener el contacto y está saliendo conmigo. Anda probando el terreno, pero no quiere cerrar acá la puerta. Y no, pues no me va a decir la verdad. Me dice, ay, Marco, por favor, no. Claro que somos amigos como si nada. O sea, ya le pregunté. ¿Y tú qué? ¿Lo vas a creer? Esa es mi pregunta. ¿Cómo? ¿Dónde está la rayita entre ser un celoso y inventarte una historia, pero también ser precavido porque no quiere romperse el corazoncito? ¿Cuál es el balance entre la verificación sana y ya inventar historias? Bueno, primero que nada, preguntar. Eso es lo primero. Si te mientes es fácil porque tú vas a estar observando. Y si su cuerpo, por ejemplo, si te dice, pero claro que no. ¿No? Ay, no, a mí no me gusta. ¿Cómo crees? ¿No? Entonces tú miras lo que pasa. Uno verifica. Sí, las palabras se las lleva el viento. Ok. El cuerpo no miente. No. Nunca miente el cuerpo. Nunca. La loca de la azotea sí decía Santa Rosa, pero no. Sí, sí, sí. No, no, el cuerpo no miente. Ok. Inmediatamente va a haber una reacción o va a haber una reacción o va a decir, ah, sí. Mira, la verdad es que nos queremos muchísimo. A lo mejor en algunos momentos hasta nos podemos medio confundir porque suena medio romántico, pero no. Mira, la verdad es que si no estoy con él es porque no quiero, porque tengo ganas de estar contigo. Sí. ¿No? Ok. Sí. Está bien. Pero el cuerpo, el cuerpo no miente. El cuerpo no miente. Y la amistad entre un hombre y una mujer, incluso si han sido algo antes, sí existe. Claro. Claro. No sabes la cantidad de parejas que me ha tocado, que estaban divorciados o que se divorcian cuando están conmigo y que logran separar el tipo de cariño que se tenían en la relación de pareja y el tipo de cariño que se tienen como parientes. Sí, sí, sí. Sí. Separar. Porque son dos contratos distintos. Uno es el contrato de la relación de pareja, que implica conductas específicas. Ajá. Y otro contrato totalmente distinto es el contrato de la familia. Que tiene conductas absolutamente específicas, ¿sí? Sí. Lo que pasa en nuestra cultura, que cuando son novios, cuando no conviven, entonces desarrollan este. Pero después se ponen a convivir y a hacer todo lo que hacen con el modelo romántico y a este no lo pelan más. Al de la pareja. Al de la pareja no lo pelan más, solo pelan a las conductas de la familia. Ya. Entonces, la relación de pareja. Muere. Va desapareciendo poco a poco hasta que desaparece. Son familia, pero dejan de ser pareja. Pero dejan de ser pareja. Claro. ¿Por qué? Porque no la alimentaron. Claro. ¿No? Sí, 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 sí. ¿Y qué? ¿Se dejaron de querer? No. Se pueden querer mucho como parientes. Claro. Si tienen hijos, se pueden querer mucho como equipo de padres. Claro. ¿Sí? Pero eso no significa que se le antoje como pareja. Correcto. Pero se transformó todo el cariño. A lo mejor se pasaron, no sé, 5 años, 20, 40 años juntos, pero la pareja desapareció y a los cuarentones les encanta volverse a enamorar. ¿No? Entonces, bueno, acá no hay nadie de 40, así que... No. Sí, es como el renacimiento. Uno quiere volver a sentir esas cositas. Claro. Claro. Sí. Después si quieres explicamos eso también. Sí. Pero, bueno, entonces, tienen una familia hermosa. Quieren muchísimo a la mamá de sus hijos y a sus hijos. Y se llevan muy bien como parientes. Y decir, ¿por qué tiene que desaparecer eso? No, no, no. No, no, no. Yo lo entiendo porque literalmente yo tengo excelentes amistades con gente con la que en algún momento salí o fui novio o algo. Y de verdad, de verdad, somos amigos como hermanitos. Y me llevo bien con sus parejas y todo y no pasa nada. Entonces, yo sí creo en eso porque yo lo he visto, ¿no? Claro. Y está bien. Sí. No pasa nada. Podría yo decir nombres de gente famosa. Al contrario, no, al contrario. Al contrario, es muy bonito. Al contrario. Hay una muy linda, linda, linda amistad. Es más, tengo conexiones con gente. Hasta me presentan gente. Oye, no, mira. Y te haces, es una amistad muy bonita. Y te ríes de lo que pasó antes y todo. Pero sí es claro y evidente que no hay una tensión de ningún tipo romántico. ¿Crees que es demasiado tarde para alcanzar tus sueños? ¿Sientes que no tienes el control de tu vida? ¿Te preocupa no estar aprovechando todo tu potencial? Si es así, es posible que tu diálogo interno, es decir, la vocecita en tu cabeza, te esté haciendo daño. Soy Marco Antonio Regil y quiero invitarte a cambiar la historia que tu mente te está contando para alcanzar todas tus metas. Tengo más de 35 años de trayectoria en la carrera de mis sueños y ha ayudado a miles y miles de seres humanos a lograr sus objetivos. Tú puedes ser una de estas personas. Oye, cuando terminas con alguien y estás en este proceso de soltar, ¿es recomendable eliminar, bloquear de las redes sociales al ex o a la ex? ¿Tú qué les dices a tus pacientes? Es que ahí sí que depende el caso. Que es un problema nuevo, ¿no? Antes no existía. Sí, pero no, ¿no? O sea, si la persona de la que se está separando tiene personalidades de tipo narcisista, mejor contacto cero durante un buen tiempo. Ok. ¿No? Si no, no. No hay rollo. Si la otra persona sí te ve, ¿sí? O sea, si sí existes para la otra persona, entonces decirle, mira, vamos a darnos un tiempo de poco contacto para que no nos confundamos, no sé qué. Tú arregla lo tuyo, yo arreglo lo mío, después nos vemos, ¿no? Ya. Pero eso no significa esta tontería de bloquearlo de todo. Pero, si es un problema psicopático, narcisista, o personalidad narcisista, o comportamiento narcisista, porque no es lo mismo, ahí sí, contacto cero, un rato bastante largo, es lo mejor. Ahí sí. Entonces, ahí depende de cada situación. Sí. Otra pregunta. Por ejemplo, habemos quienes, yo soy el caso, quienes vivimos mucho drama en el pasado en las relaciones, ¿no? Y luego encontramos que no necesito a nadie para ser feliz, ¿verdad? Y ya. Y ya. Y sueltas. Y estás súper a gusto. Pero sí quedó un traumita de, como un pensamiento limitante de, las relaciones son dramáticas, las relaciones me quitan el sueño, las relaciones, estoy más en paz y más intranquilo sin relaciones. Eso se llama miedo. Ajá. ¿No? Sí. Este, y el miedo se trabaja. Hay algo en tu amígdala que está sin trabajar. ¿En mi amígdala? Pues sí. Ajá. No. Pues sí. En tu amígdala hay una creencia que dicen las mujeres son peligrosas. Y eso se puede trabajar. Hay que ver qué tan peligrosa era tu madre. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué tan peligrosa? ¿Qué tan peligrosa era mi madre? Sí. Digo. ¡Pim, pim, 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 tenemos ganadora, tenemos ganadora. Sí, señor, ganadora. ¿Qué día tienes abierto para...? Porque esto del ex, estamos en el tema del ex. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. No, ni pasará nada. No, estaba viendo, me dio risa porque estaba viendo un meme que se lo mandé a un montón de amigos, de amigas, de los perritos, ¿no? Ya se lo saben los dos perritos, ¿no? Que están hablando. Entonces dice un perrito, dice, desde que encontré que la felicidad viene de adentro, ya no necesito a nadie para ser feliz. Y le dice el otro perrito, sí, y también se te olvidó cómo estar con alguien. Y le dije, es verdad, es una dualidad. No. ¿Por qué sí? ¿No? No. Porque es padrísimo ser feliz contigo, es a todo dar. Sí. Pero al mismo tiempo, no lo voy a decir lado oscuro, porque ya me corregiste eso, el digamos que lo que se presenta con eso también es, se pierde, se puede perder la capacidad de estar con alguien. Sí, pero si estás sin trabajar. Estás sin trabajar. Entonces, mira, cuando tú te haces responsable de tu bienestar y te llenas de ti, y eso significa saber cuál es tu calidad de vida, tus proyectos personales, tus valores, intereses y deseos, tú cómo amas, cómo te gusta ser amado, bueno, 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 o sea, te conoces internamente, te amas, conoces tus límites, en el sentido de decir, yo no voy a esperar a nadie nunca más, porque el que espera, desespera. Y bueno, o sea, tú conoces, no ponerle límite al otro, no ponértelo a ti, a tu conducta, eso de que voy a limitar al otro es pura tontería, o sea, por supuesto que nosotros no te va a hacer caso. No, digo, nunca más me grites, entonces el otro te grita, ¿no? Claro. No, o sea, si no quiero que me grites, pues me voy y no te escucho, ¿no? O sea, es más fácil, ¿no? O sea, los límites uno se los pone a uno, ¿no? Bueno, entonces, si tú estás pleno contigo, es el mejor momento de tu vida para entregarte plenamente a compartir tu vida con el otro, sin ningún tipo de cuidado, reticencia, ¿por qué? Pues tú sabes que nadie te va a hacer nunca daño, porque tú eres responsable de tus daños, nadie te lo hace, ¿sí? Entonces, esa reticencia es porque hay algo que está sin trabajar, ¿sí? Sí. Y que se puede trabajar cuando uno le dé la gana. Sí, 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 porque es muy hermoso saber estar contigo. Claro. Es precioso no necesitar. Claro. A ver. Y al mismo tiempo. Exacto, al mismo tiempo. O sea, las parejas, las relaciones de pareja, nunca ni se buscan ni se encuentran. Se construyen en el tiempo y con el tiempo. Una. No porque me gustes mucho, esas somos pareja. Coges bien, entonces somos pareja. No, no. Eso se llama otra cosa. Gusto, disfrute, ¿sí? Pero no me voy a poner a construir una relación de pareja con todo el trabajo que da, con cualquier tarado. Claro. ¿No? Digo. Solo porque hay una conexión sexual. Exacto. Eso se llama amante y pueden ser excelentes amantes y está todo muy bien, se divierten y esos son amantes, punto. ¿Sí? Entonces, uno sabe, cuando uno realmente se conoce, puede darle a cada persona la entrega total de tu experiencia a este para conversar, a este para ser amante, a este para hacer deporte, a este profesionalmente, a este. Sí, sí, sí. Diferentes conexiones. ¿Dónde hay armonía entre esa parte tuya y la otra parte de la persona? Ajá. Una locura del amor romántico es con contigo todo. No se puede. ¿Cómo? Eso no se puede. Sí. ¿No? Es imposible, pues. Sí, le ponemos requisitos. Sí. Me gusta patinar a... Tienes que patinar conmigo. Es un requisito. ¿No? O sea, ¿cómo? El otro tiene un grado a la pierna. ¿Cómo? No se puede. ¿No? Sí. No se puede. ¿Sí me explico? Sí, claro. Sí, entonces, el que tú te estés cuidando, sí, quiere decir que no confías en tus límites. Si te estás cuidando, es que no confías en tus límites. Claro, o sea que... ¡Santa Nila Chavaviglia de 8 de 9! ¡Milagro de la conexión de la amígdala con el hipocampo! Si te estás cuidando, es que no confías en tus límites. Claro. Es decir, no, eso no me gusta. O sea, tienes miedo de caer. De la manipulación. De permitir lo que permitiste antes. No confías de que alguien te puede manipular, o chantajear, o aplastar, o... Claro. Y bueno, ¿quiénes son las presas preferidas de los narcisistas? ¿La gente que tiene inseguridades? No. ¿Ausencia de autoestima? No, 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 deja. ¿Qué? La gente que quiere ayudar. La gente que quiere salvar al otro. La gente que... Tampoco te voy a permitir que vengas a hablar de mí así. A ver, a ver, sigue, sigue. La gente que está creyendo que va a salvar al otro. Sí, no, no. No, no, deja. Esa es la carne de cañón para los narcisistas. Sí, sí, sí. ¡Chu, shu, shu! Sí. Sí. Ok. Por eso que la palabra ayudar me cae tan mal. Sí. La palabra ayudar es una palabra llena de violencia. Llena de ayudar, está lleno de violencia. Sí. ¿Por qué es como controlar también? Porque no ves al otro de... De igual. De igual, igual. Claro, sí, sí, sí. Yo te puedo ayudar a ti, pendejo, que no entiendes. ¿Sí? Ok, ok. Es que cuando uno pide ayuda y yo soy un pendejo que no entiende, quiero que me salves. No, entonces me gusta acompañar, me gusta apoyar. Claro. O sea, ¿a qué? Sí, sí. A que tú vayas donde se te dé la gana, ¿no? De igual, igual. De igual, igual. Porque si no es cansadísimo, porque el que acaba cargando, pues el que se cansa. Y es un ciclo vicioso y una espiral negativa muy... No, 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 no. Qué flojera, qué flojera. Claro, y ahí es donde entra el pensamiento limitante. Ajá. Ajá. Está bien, está bien. Ok. Consejo final, algo que no te llamó. ¿Tiene alguna pregunta sobre los ex? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Qué tal? Ricardo Castro. Adelante, Ricardo. Yo viví un proceso precisamente un poco complicado en la relación que tuve previa a la que ahorita tengo y a mí me dieron el consejo, ahorita que hablaban de bloquear o no bloquear, al contrario, como enfrentarse a todo lo que uno, incluso mensajes, audios, volverlos a escuchar, volver a ir a los lugares, como confrontar y superar esto. Y honestamente, en lo particular, a mí me sirvió mucho, porque precisamente llegué a un momento en que me sentí tranquilo, en que me sentí incluso agradecido con la persona e incluso con quien se fue la persona, ¿no? Porque finalmente también hubo esta cuestión como de infidelidad. Me sentí muy agradecido después de esto. ¿Qué tan recomendable es eso? Más allá de lo que comentaba, doctora, con los narcisistas y demás, ¿qué tan recomendable es eso? Enfrentarse a todas estas cosas. Está perfecto. La palabra enfrentar me queda un poquito incómoda. Yo diría amar, amar todo lo que me dolió, amar porque te conecta con la parte más profunda de ti. No es que yo enfrento al otro o lo que hizo el otro. Yo amo los dolores que sentí con el otro. Es lo mismo. Nada más que le cambio el término para que sea más interno. El otro no tiene nada que ver. Es todo lo que yo sentí en esa relación y lo sentí para aprender de mí. Y si hubo un proceso de infidelidad, puede ser un trauma en el sentido este de que se separa el hipocampo. Y entonces sí, hay que trabajarlo bonito hacia adentro. Lo que hiciste, desglosarlo por pedacitos y atender este pedacito que me dolió y este pedacito que me dolió y este pedacito que me enojó. Y cada uno de esos se va sanando en tu historia de vida y nunca más se vuelve a repetir. Porque cuando la amígdala ya tiene esta conexión, cambia la sinapsis neuronal. O sea, cambia tu vida, pues. Cambia tu conducta, porque la amígdala deja de estar hiperinflamada, hiperactiva. Se reduce y entonces deja de condicionar tu conducta presente. ¿Sí? Está bien, está perfecto. Solo le cambio el término para que esto de ser amorosamente amable con uno mismo esté siempre presente. ¿Sí? No es agarro un látigo, soy un no sé qué, un no sé cuánto y cómo me pasó a mí, que me vio la cara de idiota. Y no, o sea, latigazo y entonces cada vez más vulnerable, cada vez más infantilizado. En la medida que uno se castiga a uno mismo, es que yo soy el culpable porque no le puse los límites cuando tenía que poner. En vez de eso, ¿no? Que va subiendo la vulnerabilidad. Más te latigas, más te enjuicias, pues, ¿no? Más infantilizado vas a estar. ¿Sí? Entonces, esto de separarlo, ¿sí? Poquito a poco, sin prisa y sin pausa. ¿Sí? Amándose amorosamente a uno. ¿Sí? Tengo una resistencia a algo, la respeto, amo la resistencia. Ahí está la información que necesito. La resistencia es una emoción, como cualquier otra, que nos da información acerca de lo que tenemos adentro. ¿Sí? Excelente pregunta. Muy bien y gracias por la respuesta. Mira. Sí, porque confrontar suena como que es mi enemigo. Amar es abrazar, hacer lo mío, agradecer la lección. Exacto. Sí, es muy diferente confrontar que amar. Gracias. Santa Nilda. Te vamos a colgar listones. Vamos con otra pregunta. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Jovita. Hola, yo tomé por Zoom una terapia con usted y ya resolví todo el manual, pero me falta un detalle. Hay una pregunta en la que me quedé atorada y hasta la fecha no he logrado contestármela. Y me pregunto que si se vive a circunstancias de mi infancia. Es el de cómo amo y cómo me siento amada. Hasta el momento no he logrado responder esa porque me entra cierto… No he logrado contestarla, esa respuesta, esa pregunta. Y si eso también estará provocando el que yo diga estoy sola, prefiero estar sola y aunque pues tengo pretendientes, pues yo mismo me encargo de decirles no, porque no tengo ganas de escuchar quién me está roncando en la oreja, quién es de hazme desayunar, lávame la ropa, no tengo ropa limpia y no tengo ganas de volver a pasar por eso. Pero pregunto que si será todo relacionado. Sí, lo primero que hay que hacer es salir del concepto de amor, ¿sí? Porque si amar es lavar la ropa y todo eso, ya estamos jodidos, ¿sí? No, no, no. O sea, amar… claro que lavo los platos, claro que… bueno, nunca lo hice, pero puedo lavarle la ropa a mi compañero, podría pues, ¿no? Pero nunca porque ni me lo pida ni porque, o sea, porque se me dé mi gana, ¿sí? En mi casa, sí, sábado y domingo, porque los otros días tengo quien me ayude, yo tiendo la cama, ¿por qué? Porque me encanta ver la cama atendida, ¿sí? Y nunca le voy a pedir al otro que tienda la cama, ¿no? Si yo me levanto deprisa, entonces él me dice, te hago el desayuno y además hace unos juegos tibios sensacionales para los domingos. Y él hace lo que sabe hacer y lo que le gusta y yo hago lo que sé hacer y lo que me gusta, ¿sí? Mezclamos nuestros talentos, nuestra… y nadie le pide al otro, hazme esto, hazme lo otro, ¿no? En todo caso, si yo veo que está en apuro de algo, te puedo ayudar con alguna cosa, ¿qué puedo hacer por ti? Sí, ¿no? Pero no es algo de que, como eres mujer, marca registrada, te toca, no, no me toca nada, no me toca nada, me toca ser yo misma. Si en una relación tú no puedes ser tú misma, olvídalo, eso se acaba, porque vas a terminar asfixiada, ¿sí? Lo único que puedes ser en una relación es ser tú misma y como uno no es, sino que vas siendo, porque el ser humano desde que nace hasta que se muere es transformación, ¿sí? Entonces, ni siquiera uno es, ¿sí? Sino que vas siendo, ¿sí? Entonces, ser uno mismo, ¿qué es? Es estar enfocado en presente continuo, ¿sí? Atento, ¿sí? A quién voy siendo yo, ¿sí? Oye, este, plánchame la ropa, este, no hago de eso. ¿Cómo que no sé? No, ¿por? No, porque no está dentro de mi manera de ser feliz. Y entonces, ¿quién la va a planchar? Pues, no sé, en la lavandería planchan también. ¿No? ¿Sí me explico? Es lo que decíamos recién, los límites son a uno mismo. No es, uno no le pone límites al otro porque el otro no te va a hacer caso. ¿Sí? Los límites son a nuestra conducta. Tú puedes ser y hacer lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo amas? Con conducta, ¿sí? Si tú amas lavando la ropa y planchándola y lavando los platos y todo eso, bueno, está dentro de un modelo que tiene precio, ¿sí? No quieres hacer todo eso y no lo haces. Entras en otro modelo que tiene otros precios. ¿Sí? Y el primer precio de los otros modelos es a quién elijo para compartir mi vida. ¿Sí? ¿Cómo amo es mi oferta? ¿Sí? Yo me pongo en relación contigo y te digo, mira, yo amo de esta manera. ¿Te interesa? Porque la manera que el otro se siente amado tiene que ser compatible con mi oferta. Y después le digo, mira, yo me siento amada si pasa de esto. ¿Te interesa? Porque mi demanda tiene que ser compatible con su oferta. Yo me pongo de novia contigo y tú me dices, Nilda, te quiero tanto, 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 que te voy a sacar de trabajar. A mí no me ames. A mí no me ames. Pero a la señora de la esquina sí le gusta de eso. Con ella sí. Conmigo mejor no. No hay compatibilidad entre cómo yo me siento amada y la manera de amar de la otra persona. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te vas a sentir amada? Todo lo que se acumuló en tu efecto recompensa del cerebro de cómo te gusta vivir a ti. ¿Sí? ¿Cómo te sientes amada? Es cómo te gusta vivir a ti. Y eso está aquí adentro. Solo hay que hacerse la pregunta. Amablemente. No hay prisa. ¿Sí? Y van saliendo. A mí me gusta usar tenis blanco y pantalón blanco. Ah, voy a comprar tenis blanco y pantalón blanco. ¿Sí? Me voy a poner un suéter porque acá el congelador de Marco Antonio hace mucho frío. Voy a hacer un suéter porque no quiero pasar frío. ¿Sí? Cositas así. O sea, no es que piensan grandes, soñan grandes. Esas son todas tonterías. Patologizan a la gente. Se llama autoayuda, pero patologiza. No, no. Nada es en grande. Todo es en mí. ¿Sí? ¿Ok? Acá, si tú te haces responsable al 100% de tu bienestar, dejas de necesitar a nadie. Y es un estado de paz interior maravillosa. Lo que, fue hermoso lo que dijo Marco Antonio hace un rato. Pero si le tengo miedo, ah, bueno, entonces falta trabajo. Síguele. ¿Y cuándo se termina el trabajo? Pues cuando te mueres, pues. ¿Sí? Pues siempre hay trabajo. ¿No? ¿Sí? Ok. Bueno, gracias. Qué buena onda. Gracias. Pero es un buen pasito. O sea, está incompleto, pero es un buen paso. Oh, claro. El saber estar contigo es un buen paso. Ahora, el siguiente paso es quitar el miedo. Claro. Claro. Saber que te vas a entregar a quien, a quien tú elijas, si lo conoces, no porque esté guapa. Sí, no, no. O porque hable bonito, porque es buena manipuladora. Sí. Tiene que haber esa competencia. Eso me encantó de la oferta. La oferta y la demanda. Y la demanda. ¿No? Hay clico y ahí no hay que hacerse tonto. Sí, y hay que medir compatibilidad después. Y hay que estar muy presente porque puede haber una energía sexual, una química hermosa, pero no hay esa compatibilidad y ahí va uno de bruto. Pero si hay una química hermosa, sirve para ser amante. Claro. Porque no lo vas a disfrutar. Claro. Nada más que no por eso te vas a hacer de novio. Sí. Son cosas distintas. Y hay que decirlo. O negociarlo, hablarlo con claridad. ¿Cómo es que nuestra cultura… Actuarlo. 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 Sí. Porque las palabras se las lleva al viento. Son bastante mentirosas las palabras. Pero hay que ponerlo en la mesa con claridad. Decir, oye, tú y yo nos entendemos… O sea, en la cama, bueno, salen chispas. ¿Qué cosa? Sí, fue más especial. Cirque du Soleil aquí. Es una cosa increíble. Ajá. Pero pues lo que tú quieres en una pareja y lo que yo quiero, pues no es lo mismo. No son compatibles. Seamos amantes. Claro. Sí, solo que nuestra cultura en Dinamarca, en Suecia, en Canadá, sin bronca esa conversación, en la cultura latinoamericana, no está como muy bien vista esa conversación. Pero si no empezamos sembrando semillitas… Hay que atreverse, ¿no? No. Pues eso es lo que yo digo, que yo soy agricultora. Yo lo único que hago es sembrar reflexión. Sí, sí, sí. Y a veces crece, a veces no crece. Y lo dices y si te juzgan, te juzgan, ¿no? Porque como hombre puede existir el miedo a, si yo le digo esto, va a pensar que soy un macho y que nada más la quiero usar y no sé qué tanto. Y si la mujer lo dice, pues puede ella tal vez tener miedo a que ella va a pensar que soy una cualquiera, que soy una no sé qué. Pero si fuese ese el caso, no te merece. Entonces ya, ¿para qué? A otra cosa, mariposa. O sea, si lo dices y te juzgan y ese es el juicio, entonces perfecto. Ya, ya. Next. Next. Seguimos dándole, ok. Otra última pregunta. ¿Tu nombre? Erika. Sí. Maestra, doctora. Y maestra. Estudió uno de sus diplomados, estoy en el sexto nivel de nueve. ¿El qué y qué? Estoy en el sexto nivel de nueve de uno de sus diplomados. Ok. Tengo una pregunta cerca del cerebro. Cuando hay lesiones específicas en el lóbulo frontal, cuando hay síndrome del lóbulo frontal, evidentemente a lo mejor nos puede decir un poco qué sucede con este tipo de relaciones. Y qué debe de hacer, qué sucede con las relaciones de las personas que presentan lesiones o síndrome del lóbulo frontal. ¿Y cuáles son sus alternativas por los daños que existan? Bueno, primero no te toca a ti hacer absolutamente nada. ¿Sí? Nada. ¿Y si yo soy la del daño? ¿Y si qué? Si yo tengo el síndrome del lóbulo frontal. Ah, bueno, entonces tienes que hacerte tratar el cerebro. Hoy en día, el maestro Eduardo Calixto, que ha estado contigo, nos contó que hoy en día en el Instituto Nacional de Psiquiatría y en varios privados, ya hay un aparato, que te ponen cositas acá y que sirve para una regeneración de algunas partes. Depende, el lóbulo prefrontal tiene varias zonas. Hay que ver en qué zona está ese daño. Si es, por ejemplo, si es en el área de Broca, te van a decir qué sientes y tú vas a decir nada, pero no porque no sientas, sino porque esa área está desconectada, tiene un daño y entonces tú no puedes expresar lo que sientes. Sí lo sientes, pero no puedes expresarlo. ¿Por qué? Porque esa área en específico tiene el daño. Hay otros daños, no sé, en los lóbulos prefrontales, por ejemplo, están todas las que son la función de control de la conducta. Entonces, depende de dónde esté el daño, a lo mejor eres muy impulsiva o a lo mejor, no sé, es como si no tuvieses filtros. Pero todo eso se trata. La neuroplasticidad del cerebro es maravillosa. Hoy en día se sabe que podemos regenerar neuronas nuevas hasta que nos morimos. Realmente la neuroplasticidad y la resiliencia del ser humano es una cosa maravillosa. Entonces, si eres tú, ponte en tratamientos con gente responsable. El Instituto Nacional de Psiquiatría es muy bueno. Y si ya tienes detectado cuál es el daño, van a ir específicamente a eso. Me enteré apenas hace un par de años y fui al Instituto Mexicano de Psiquiatría que fueron quienes habían detectado las lesiones y perdieron el estudio. ¿Y qué? Perdieron el estudio. ¿Perdieron el estudio? Bueno, empieza de nuevo. Sí, en el IMP, entonces, efectivamente, voy a empezar de nuevo. Sí, empieza de nuevo. Hoy en día hay... Y métete en neurociencia, mamita. Hay maestras maravillosas. Yo hice un curso, por ejemplo, con Nazaret Castellano que habla un lenguaje para todos. No habla cosas que no entendamos nada. Hay una psiquiatra española también que se llama María Rojas Estapé. Ella es psiquiatra, viene de la psiquiatría. Nazaret viene de la neurociencia, de la parte dura. Pero hoy en día tenemos a la mano, en las redes, pues, a mucha gente que nos va informando. Y si te gusta, o sea, el tema, pues, hay cursos con esas gentes. ¿Sí? Inclusive con el maestro Eduardo Calixto. Ahora, justamente, está abriendo un curso. ¿No? No te creas el diagnóstico. ¿Sí? ¿Por qué? El diagnóstico. Deja daño en prefrontal. Deja. Eres codependiente. Eres ansioso. Eres adicto. Eres depresivo. Cualquier diagnóstico que te dice eres va a identidad. Y si tú te la crees, te empiezas a comportar como tal. Cuando uno tiene un diagnóstico al quien echarle la culpa de mi vida, tu vida se limita a tu creencia. ¿Sí? Si te gusta este tema, si tienes este problema, infórmate. ¿Sí? Hoy en día es maravilloso todo lo que hay. ¿Ok, mi amor? Sí. Muchas gracias. Por nada. Gracias. Un aplauso para la pregunta y la respuesta. Me encanta eso que dices, Milda. Me encanta eso que dices. Si te crees el diagnóstico, porque eso aplica en todas las áreas de nuestra vida. Sí. Alguien te dice, porque aparte ese diagnóstico a veces no viene ni siquiera de un profesional. Viene de alguien que simplemente te tira un juicio. Sí. Y dice, es que eres tal cosa. Sí. Terrible. Eres una... No tienes corazón. Eres una persona cruel. Sí. Eres un egoísta. Eres no sé qué tanto. ¿Y sabes qué le vas a contestar? ¿Qué le contestas? Pues sí, a veces. A veces. A veces. A veces. ¿Y ya? Ya. Y ya está. No te creas nada. Ni de lo que los demás te dicen, ni de lo que tú te dices. Exacto. A veces, sí. A veces soy de eso. Otra vez te he oído otra cosa. Ya está. Ya está. Cerramos el tema. Nilda, de nuevo, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Le damos un aplauso con cariño a Santa Heida Charillo. Te quiero invitar a que el próximo episodio que estés con nosotros hablemos. Porque las pláticas contigo, pues hay un tema central, pero realmente aprendemos mucho más que ese tema central. Pero un tema central que nos han pedido es el famoso ghosting o el fantasmeo. Es decir, cuando alguien se desaparece de tu vida, de repente sin ningún... El fantasma de la ópera. Sin decir nada, de repente se desaparece. Te dice, oye, te amo, te quiero. Ay, claro, me encantaría verte de nuevo. Ay, qué lindo, la pasamos. Beso. Se desaparece. Sí. O puede ser, no puede ser, no tiene que ser romántico. Puede ser un amigo, una amiga. Puede ser alguien con quien colaboras. Puede ser un familiar. ¿Cómo manejar esto del ghosting o el fantasmeo que es tan común hoy en día? Hoy en día, sí. El próximo episodio. Ok. El próximo episodio. Ok. Regresará Nilda Charaviglio al podcast. Ok. Oye, yo tengo, sigo con... Bueno, aparte de ir a terapia contigo, porque ya lo declaro. ¿Me aceptas en terapia? No, de verdad te lo digo. A veces. A veces. No, tu curso lo tengo que hacer. Tengo una cantidad de amigos y amigas que están haciendo tu maestría, tu diplomado. Recuérdanos, ¿en dónde podemos encontrar cursos diplomados? ¿A dónde podemos seguir? Venga. Para profundizar, para tener mucha información acerca de todo lo que hago, está la página nilda.com.mx. Sí. Ahí aparece publicada muchas cosas. Que te vas de gira, ¿no? Por América Latina y todo. Me voy de gira. Venezuela, Ecuador, Perú, Costa Rica, tal vez Colombia, todavía no sabemos. España, Monterrey, Guadalajara, Puebla. Maravilloso. Sí, este semestre está nutrido en conferencias. No te me vayas mucho, porque mis citas de la terapia, entonces... Yo voy a tener que tomar un curso, ¿cómo olvidar a Nilda? Se me fue, se me fue. No, qué felicidades, qué buena onda. Entonces van a nilda.com.mx y ahí pueden encontrar la información de la gira. Y ahorita, ahorita está corriendo un curso donde son 16 sábados. Ajá. La mayoría son en vivo conmigo, pero si no son... Si estoy afuera, son grabadas. Ajá. Pero mi equipo terapéutico va a tener de todas maneras, cada 15 días, preguntas y respuestas donde ellos van a contestar. Son discípulos directos míos. Este, somos, ya somos seis. Entonces, y están, bueno, es gente que ha hecho todo lo que yo he hecho, ¿no? Maravilloso. Tú los entrenaste, son de tu confianza. Sí, y además superviso. Este, este curso, no sé si pueden entrar todavía, pero habría que, si no pueden entrar ahí me echan un chisme y voy a ver qué hago. Pero hay que ir a nilda.com.mx, ahí vemos si podemos entrar. Sí, se llama La pareja no existe. ¿La pareja no existe? Sí. Me encanta. Saqué tres libros. Ajá. Uno en la fil pasada, en diciembre pasado, que se llama La pareja no existe. Ya acaba de salir el otro que se llama La pareja se destruye. Y para la próxima fil sale el tercero, una trilogía, que es cómo se construye una relación de pareja. Pero si no existe, entonces ya me confundí en la trilogía. Porque La pareja no existe, pero la relación de pareja sí existe. Ah, esto está mejor que La guerra de las galaxias, la trilogía. Me la voy a echar. Sí. Me la voy a echar. Sí, es un tema lindo. Sí. Sí, es un tema lindo. Nunca le hubiese puesto yo ese nombre al libro, pero cuando la editora lo puso, dije, pues que ha acertado. Muy bien. Muy bien. ¿Te conoce bien la editora? Sí, bien por ti. No, además el editor es una maravilla. Son libritos que tienen contenido, pero libros muy, ¿cómo te digo? Muy fáciles. Sí, tienen QR con cositas mías, discursos, pequeños discursos míos. Tiene todos los temas, pero todos los temas tienen ejercicios y está lindo porque ahora te lo traigo. Es un libro interactivo. Sí. Excelente. Sí. Pues maravilloso. Hay que seguir a Nilda, hay que estudiar, hay que continuar creciendo. Gracias porque definitivamente el tema, yo creo que si no hubiera sido contigo, se hubiera ido por un camino completamente distinto, con técnicas de cómo olvidar a Alex y todo. Pero nos trajiste, como siempre, a vivir lo importante, lo importante vive dentro de mí. Dentro de uno. Dentro de uno mismo. Así que gracias de todo corazón. Y sí se puede y es hermoso. Eso, eso, Nilda. Otro aplauso para Nilda Chavirle. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Compartan el episodio, tomen la lía, compartan el YouTube, like al video, suscríbanse al canal si no lo han hecho, activen la campanita, escriban aquí abajo qué fue lo más importante que aprendieron, si están en cualquiera de las aplicaciones de podcast, también suscríbanse y cinco estrellas, una reseña positiva nos ayuda. Pero dejen sus comentarios, qué fue lo más importante que aprendieron. Eso nos sirve porque aprendemos todos juntos. Así que gracias de todo corazón. A mí ya saben, me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales y le damos gracias al Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto aquí en Ciudad de México donde estamos grabando, con este frío que tanto le gusta a Nilda. Aquí sí sirve el aire acondicionado. Nunca sufrirás de calor. Bueno, y a todo nuestro público, son nuestras estudiantes de nuestros cursos en línea que están aquí con nosotros, nuestro público precioso, una comunidad linda que siempre quiere aprender y crecer. Y veo que tenemos estudiantes en común. Gracias, hasta la próxima. Digamos juntos, aprendamos juntos. Una, dos, tres. ¡Aprendamos juntos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias!